...al encuentro de Montelongo y Angiolini, a ver por dónde andan. ¡Hola! Bienvenido, bombones. ¡Qué alegría! Una semana, una mañana maravillosa. El sol cuando calienta, el solcito está precioso. Las obras un poco de frío. Cuando calienta el sol, aquí en la feria. Martín tiene una canción para todo, siempre. Pero les quiero presentar a un amigo, Martín. El amigo que teníamos hoy acá, mirá. El Nico, Nico, vení, mirá. Mirá, vamos a bailar un poco. ¿Te gusta bailar? Mirá. Vamos a bailar, dale. ¡Cómo bailar! Cuando tenías que estar, echaste a correr. Lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí, no tiene perdón. Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Un aplauso de toda la feria! ¡Con el bailarín! ¡Muy bien, Nico! ¡Tuviste precioso, Nico! ¡Muy bien! ¡Mamá, mamá! Ahí se va con mamá, con la hermana, no sé. El Nico. ¿Sos la mamá, sos la hermana? No, soy la niñera. ¿Sos la niñera? ¿Siempre le gusta bailar a él? Sí, sí, baila por todos lados. ¿Ah, sí? ¿Le ponés música en la casa? Sí, a mi papá le pone mucha música y baila por todos lados con la radio. Es un bailarín bárbaro. Te felicito, lo felicito. Que disfruten. Gracias. Del día, muy lindo. Buen día, señora. ¿Cómo anda? Buen día. Encantada de conocerlo. Que lo veo siempre. Encantado yo de conocerlo. Con esa sonrisa tan linda que usted tiene. Muchas gracias. La verdad que alegra toda la feria con esa sonrisa y con el sol de la mañana. Ahora me voy a quedar a escuchar un poquito más. ¿Sí? ¿Sí? Le vamos a cantar algo con Martín. Bueno. Le vamos a cantar algo, por supuesto. Por supuesto. Ahora, Martín, usted sabe que Martín tiene una canción para todos, señora. Sí. Uno le, yo que sé, mire, le voy a hacer una demostración. Yo le muestro cualquier cosa a Martín y él saca una canción. Mirá, mirá si es así o no. Por ejemplo, vamos a mostrarle. Estamos bromando acá. Vamos a mostrarle. Martín, por ejemplo, si te muestro esto, Martín. Conociéndote, conociéndote. Por Bananapo y Redón. Por Bananapo y Redón. A ver si lo sorprendemos, a ver si lo sorprendemos. Pero tómate el palo, pero tómate el ol. Bien, Martín. A la quila da mi cabida. A ver, ¿y esta? ¿Tenés algo con Ananá? Ananá, 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 subiste, subiste. Pará, pará, pará. Vamos a ver la velocidad de Martín. Papa. Acá hacemos música con lo que sea. Estamos con música de todos lados, Martín. Te felicito, Martín. Vení. Te invito a recorrer la feria, Martín. ¿Qué te parece? ¿Cómo está? Tenemos con melón también. Melón, melón. Melón, melón. Y vamos a estar preguntándole a la gente, porque hoy es día de definición del campeonato, Martín. Hoy se define todo. Se levantó el problema con los jueces y se va a jugar en dos horarios, pero se define todo. Vamos a ver qué piensa la gente de qué va a pasar hoy, quién va a ser el campeón. De repente vos querés que sea campeón tu equipo, pero pensás que puede ser el otro. Eso también vale, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos una amiga que nos va a decir, ¿qué te parece? ¿Quién sale campeón hoy? ¿De qué? Hoy juegan al béisbol. Juegan todo un campeonato de béisbol. Y Uruguay. Uruguay. Gana el béisbol, gana Uruguay en béisbol. Te felicito. Lo tuyo es el deporte, sin duda. No, hoy se define todo el campeonato uruguayo. ¿Quién sale campeón? ¿Quién sale campeón? Nacional. Nacional, ¿por qué? ¿Por qué? Tricolores, tricolores, por su garra y calidad siempre mejores, sus hazañas y su gloria, va tejiendo la grandeza de su historia. Tenemos que agarrar un mancha ahora. Muy bien, muy bien. Vamos a agarrar un mancha ahora. Muy bien, y Martín cantando la de Nacional. Yo cantando la de Nacional. Eso es lindo. Valoren. Eso es lindo. Mirá, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí tenés. Mirá, mirá cómo está. Mirá, con los perfumes de Peñarol. Tiene todo. Se perfuma con Peñarol. Falpita y se estremece. Ese es amigo. ¿Cómo la ves para hoy? A ver. Yo soy mal ya. Está. Pero la podés ver, por ejemplo, para Progreso. Porque si no, no puede ser Progreso. Yo quiero que gane Peñarol. Quieres que gane Peñarol. Y la ves que va a ganar Peñarol. Y tiene que ganar. Si gana Peñarol y es campeón. No, tiene que jugar finales. Es difícil. Tiene que jugar finales. Es difícil. ¿Sí? Pero va a ser campeón igual. ¿Va a ser campeón? Sí. ¿Le tenés fe? Sí, obvio que sí. Por supuesto. ¿Cómo se está vendiendo la feria? ¿Cómo está la época? ¿Regular? Regular, sí. Bueno, pará, se viene la fiesta y todo eso y se vende más. Espero que sí. ¿Sí? ¿La gente ya se está preparando o todavía está muy distante? No, no. La gente ahora la feria se prepara dos días antes. Para la fiesta y todo eso. Sí, nada más. ¿Y en verano qué hacés? ¿Te vas para algún lado o seguís metiendo feria? No, en verano ahora me jubilo. ¿Te jubilás? Sí, claro, obvio. ¿Pero qué? Sí, soy muy joven para jubilar. Sí, soy joven, sí, pero eso te voy a decir nada, da igual. No, porque qué vago que sos, ¿eh? Bueno, arriba. Vamos arriba. Después se venía, a ver, acá es la vecina. Acá está. Vamos a cantar la vecina. A ver, dame con ella, dame con ella. Tomá, te doy. Dame con ella. Hola, ¿cómo estás? Está resfriada. Bombón, está resfriada. Ay, no. Es un bombón asesino. Es un bombón asesino. Es un bombón suculento. Con ese bombón, casamiento. Yo quiero el bombón. A ver, ponés micrófono en el auricular a ver qué dice. Pero mi hermana, escuchá, que no se ponga celoso tu marido. ¿Cómo se llama el marido? Oscar. Oscar. Oscar, no te pongas celoso. Marchaste, Oscar, marchaste, Oscar. Se pasó, Montenegro, con la feria de nosotros. Vino a vernos. Vino a casi tobera. ¿Cómo te llamas? Marina. Mariana. Mariana. Jacinto Vera. Yo tengo mi puesta. Barrio de Vera, barrio de Vera, Jacinto Vera. La verdad que yo los admiro. Los admiro y mi hermana los ve siempre. Yo no, porque vengo a la feria. Claro. Pero la feria es una vez por semana. Nosotros damos todos los días. No, no, pero yo voy a la feria todos los días, hermano. Todos los días. Menos los lunes. Pero ¿qué haces? ¿Has trabajado en la feria? Seguro. Ah, ¿qué vendés? De todo. ¿Qué vendés? ¿Cómo de todo? No me asustes. De todo y no te veo nada arriba. No, porque me va a hacer un mandado. Me iba a comprar un agua. Ah, bien. Porteras, budineras, yo qué sé, broches de pelo. Hay que vender de todo porque si no, no venden nada. Y sí. Está muy bien. Hay que tenerlo de todo un poco. Pero no se vende nada. Es una pobreza total. Ah, bueno, bueno, no. Por eso ya. Ahora vienen las fiestas y te vas a llenar de guita. Ah, eso espero. Sí. ¿La fiesta, me decís? ¿La fiesta? Sí, la fiesta. ¿La fiesta? Fiesta. ¿Qué fantástica, fantástica esta fiesta? ¿Qué fantástica, fantástica esta fiesta? Esta fiesta con amigos sin ti. Para, 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 la fiesta. ¿Qué fantástica, fantástica esta fiesta? ¿Qué fantástica, fantástica esta fiesta? Esta fiesta con amigos sin ti. Chau, Divina. Chau. Gracias por tu simpatía. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, 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 Gabriel. Mirá qué lindo este niño que vino acá. Mirá, mirá qué facha que tiene. Qué divino que es. ¿Qué? ¿Todos los días? ¿En serio? ¿Y cómo te llamás? Uy, pero. Oh, qué lindo. ¿Y tenés cinco? ¿Cuánto? Cuatro. Le arré por uno. Le arré por uno. Cuatro nada más. ¿Ya terminaste la escuela? ¿O seguís yendo? Todavía seguís yendo. Sí. Bueno, bueno, se lo fue. Monte, acá tenemos un amigo cantor. ¿Ah, sí? Tenemos un amigo cantor. Tenemos un cantor, Gabriel, vení, vení, que hoy lo conocimos. Vení. Y él nos dijo, sí, 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 que era un cantor, un cantorazo de acá. Mirá que venden morrones. ¿El morrón a cuánto? ¿El morrón 30? ¿El morrón rojo? ¿Cómo andás, amigo? Bien. Mucho gusto, Montelongo. ¿Cómo te llamás? Eduardo. 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 ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? Te veo vos mejor. ¿Sí? Sí, señor. Porque, claro, porque se... Me inspirás a algo. Bien, bien, bien. Así que estamos con los morrones. A 40, tenemos a 30. Tenemos el ajo a 40. Tenemos el perejil. ¿El perejil se sigue regalando o no? Yo lo doy de chapa. ¿Sí? ¿Lo doy de chapa? Me mantengo en mi tesis. Bien, bien ahí, bien ahí. Un aplauso para el amigo, entonces. Muy bien, Javier. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? La verdad, es un placer verlo acá. El placer es nuestro de venir acá a visitarnos. Mi tío, un honor para mí. Muy bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a cantar una. Y cerramos cuando ustedes quieran. Ustedes nos dicen de ahí. Si vitaminas quieres tener ricas manzanas, debes comer si no ladrugas. Encontrarás feas manzanas y llorarás. Porque si te gusta comer manzanas, tomas frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas.